Hola a todos, Ego ime o Carlos, ime hispanos, ime y cosipen tecronom, ime podos peristis, zaperaso, enagrono, estingelada, o segelodis y bies. Hola a todos, Ego ime o Thiago, ime y cosipria cronon, el jome apotin Portokalia, ime geografos, ime stinelada os ezelodis sto U in Europe mezo tu programatos Erasmus Plus, en staminoste, nea modaña, ya enagrono. ¡Gracias por ver el video!